Muy bueno, vamos a enumerar uno a uno los ingredientes que yo añado al discosso casero para la elaboración de la pasta que hago natural para la alimentación de mis pájaros. Harina de garbanzo, harina de garbanzo, dos huevos, levadura, medio vasito de aceite de oliva, harina fina de trigo para el discosso, canela y miel. Estos son los ingredientes que yo añado a la pasta del discosso. Ahora vamos a dar paso a hacer la mezcla. Ponemos el peso y ponemos un recipiente. Quitamos la tara y lo ponemos en cero. Añado 60 gramos de harina de trigo, especial para repostería. Ahora ponemos 60 gramos de harina. Y le voy a hacer las pérdidas. Y ya está. Ya está. Ahora, a continuación, 50 gramos de harina de garbanzo. Total, 110 gramos. Añadimos un sobre de levadura, de la marca que sea. Yo he añadido esta porque es la que tengo y la que voy utilizando. A continuación, el medio vasito de aceite. Los dos huevos. Uno. Y dos. Un sorreón de miel. Más o menos, dos cursoreitos. Zopera. Más o cálculo, más o menos. Y ahora, dos cursores zopera de canela. Ahora, pasamos a mezclarlo todo, bien mezclado. Una vez mezclado. Todo mezclado, muy bien mezclado. Vamos a ponerlo en el microondas. Uno, siete o ocho minutos. A máxima potencia. Ya tenemos la mezcla toda, bien mezclada y así queda lo que es la masa. Y queda oscura por el color, porque lleva canela. Lleva canela, pues, da oscurece la mezcla. Ahora pasamos al microondas, unos 7-8 minutos a máxima potencia.